son habitantes de la colonia 10 de octubre en san marcos exigiendo explicaciones a la policía sobre la muerte de un menor de edad mi hijo trabaja mi hijo trabaja de hacer carteras de eso se dedica mi hijo y él andaba de casualidad andaba quizás comprando porque yo no estaba en mi casa solo me dijeron que lo habían golpeado pero no ellos mismos lo mataron ahí adentro carlos alejandro sánchez de 15 años murió dentro de la subdelegación de esta colonia un hecho que en un inicio caldeó los ánimos de estas personas al desconocer el móvil del caso los agentes habían localizado un menor con la finalidad de darle una terapia y llevárselo a los a los familiares aprovecha el menor un descuido del de la gente que lo estaba custodiando y se dio un forcejeo una detonación en donde resulta lesionado el agente y el mismo el mismo joven la policía se mantenía pendiente de las reacciones de los que llegaron a la zona según la fiscalía sánchez no estaba detenido lo extraño es que en un abrir y cerrar de ojos hubo un forcejeo con un agente y se registró el percance el cuerpo del menor fue llevado a medicina legal el policía herido fue trasladado a un centro asistencial y serán las investigaciones por parte de la fiscalía las que aclaren este caso carlos lima telenoticias 21